Buenas tardes desde el Estadio de la Romareda en Zaragoza. Televisión Española recogerá a partir de este momento los puntos culminantes del fútbol europeo en estos encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA y en la segunda jornada de la Liga Europea. Empezamos hoy con un partido que tiene ese ambiente y esa expectación que ustedes pueden presenciar a través de la imagen. Un encuentro que ha paralizado la ciudad de Zaragoza en el día de hoy. Este de vuelta entre el Zaragoza y el Borussia Dortmund. Un compromiso dificilísimo para el conjunto maño que ha de superar el 3-1 con el que cayó derrotado en el partido de ida disputado hace 15 días en tierras alemanas. Hay un lleno absoluto, salvo en uno de los fondos, en Zaragoza en este estadio para presenciar en directo este encuentro donde el Zaragoza, insistimos, debe superar el 3-1 y para ello lo va a hacer con un equipo ultra ofensivo. Por primera vez desde que Víctor Fernández es su entrenador, tres hombres estarán en el eje del ataque, es decir, Pardesa, Higuera y Seba los tres hombres que van a ser los encargados en principio de dar la vuelta a la eliminatoria. Ese es el equipo del Zaragoza con Cedrún en la puerta, Breme, Esteban, Yuliá, Franco con el número 6, Aguado, con el 7, Pardesa, con el 8, Poyet, con el 9, Higuera, 10, Jesús Seba y el 11, Gai. El banquillo del conjunto Maño con Sergi Sánchez, Broto, Belsue, García San Juan y Moisés y un sector de los aficionados que se han desplazado desde Alemania. Exactamente un millar de aficionados del Borussia que van a ver aquí el partido. Este es el equipo del Borussia que tiene bajas importantes con Kloss, Reinhard, Smith, Schultz, Zellig, Kutowski, Luz, Zord, el suizo y goleador Chapo y Chad, Posner y el danés campeón de Europa, Fleming Poulsen. El banquillo alemán con Devere, Mille, Sipel, Karl y Grauer. Decíamos que hay bajas importantes en el Borussia y tres jugadores. Titulares de este cuadro alemán que no van a estar en el equipo son el internacional y campeón del mundo Reuters. Tampoco está el hermano de Karlhein-Rubenigge. No estará Michael Rubenigge que está lesionado. Michael Rubenigge y tampoco el libro del equipo Frank que tiene acumulación de amonestaciones. Son los tres jugadores ausentes en este partido en el Borussia mientras que el Zaragoza cuenta con esa formación. Ese equipo que intenta rememorar los momentos históricos del Zaragoza en las Copas de Europa. Fundamentalmente aquella eliminatoria que aquí tanto se recuerda frente a la Roma, aunque ha llovido mucho desde aquella ocasión en el que el Zaragoza logró aquí darle la vuelta a una eliminatoria que tenía casi tan en contra como esta frente al Borussia. Televisión Española abre aquí la Semana Europea del Fútbol. Mañana podrán seguir en directo desde las ocho y media. Un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Europa entre el PSV de Indóven y el Milán. Y el jueves en Copa de la UEFA desde el Santiago Bernabéu el partido entre el Real Madrid y el Vitefe. De momento nos quedamos aquí en la Romareda. Observen el ambiente en los graderíos del Estadio Maño que hacía mucho tiempo que no recogía un ambiente tan espectacular. Hacía bastantes años que el Club Maño, que el Real Zaragoza no lograba sintonizar con tantos seguidores a la vez. El colegiado del encuentro será el austriaco Fostinger. Y ahí tienen la salida del Zaragoza y del Borussia al carrero de juego. El Borussia de Dortmund, un equipo alemán que el pasado año estuvo a punto de conseguir la liga de su país. Al final la perdió por el consiguiente de goles frente al Stuttgart. Y que este año marcha clasificado en el sexto lugar. Un cuadro que destaca por sus dotes realizadoras. Aunque también es cierto que recibe muchos goles. Entre los jugadores del Borussia hay que destacar al Suizo Chapuisat. Vamos con el terreno de juego y se encuentra nuestro compañero José Antonio Ciria. Estamos con Víctor Fernández que se ha quedado perfectamente asombrado del ambientazo que registra esta noche la Romareda. Sí, la verdad es que es una mente apoteósico, digno de un gran partido, ¿no? Como el que se puede producir esta noche. Hoy el Zaragoza tiene una consigna. Marcar y hacerlo cuánto antes. Sí, fundamentalmente marcar dos goles y que no marquen ninguno. Cuando se produzca es lo de menos. Lo importante es superar la eliminatoria. Seba y Pardezza en punta y en la media punta ese estilete llamado Paquete Higuera. El Zaragoza con tres hombres arriba. Sí, con todo lo que podamos en ataque y con todo lo que podamos en defensa. Tenemos que multiplicar hoy los esfuerzos. ¿Va un marco especial sobre Chapuisat y Posen? No, yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente de todos con ayudas permanentes. Y tengo que estar muy pendiente de Chapuisat. No escucho nada. Víctor, vamos a jugar a Divinos. Resultado al término de los primeros 45 minutos. Me gustaría un tanto a nuestro favor resolver los últimos 20 minutos. Gracias y suerte. Víctor Fernández aquí en el ruido de la Romareda ha logrado incluso desorientar. Va a comenzar el partido. Será el equipo del Borussia quien coloque el balón en juego. Hoy bastante viento. Desde ayer en la capital, Maña, algo que es habitual en esta zona del país. Y va a ser el cuadro alemán con una temperatura fría el equipo que dé comienzo al partido. Ahí está el comienzo del partido. Puso la pelota en juego. Pero Fleming-Polsen juega ya el Borussia. Lo hace por medio de Smith. Uno de los dos marcadores que tiene el equipo alemán atrás. Se lleva la pelota a Luz, que es el lateral derecho. El lateral es muy ofensivo los dos del Borussia. Tanto el número 7 Luz como el 2 Reinhardt, que pasa por ser uno de los jugadores más peligrosos de este equipo. Ahí está el saque de banda Luz. La pelota para Poulsen. Ha golpeado Esteban. Darío Franco le pide al público más ánimo en estos primeros segundos de encuentro. Va a ser de nuevo Luz quien coloque la pelota en juego. Es falta a Chapuchat. Vamos a ver qué es lo que ha señalado el austríaco Forstinger. No, el saque de banda y está de nuevo Luz. Volverán a sacar de lateral los jugadores del Borussia. Está esperando la pelota precisamente Luz. El jugador con el dorsal número 7. Y es quien ha colocado ya la pelota en juego. Va a recuperar el balón Pardesa. Ahí está Pardesa. Ante el balón va a acabar en los pies de Higuera. Es el primer ataque del Zaragoza. Llega Higuera también Kutowski. Ha golpeado Kutowski. Y es saque de banda para el squadro español. Colocó la pelota en juego Kai. Esteban Franco. Ha estado a punto de perder la pelota Juliá. Llegó al final Aguado que será hoy el marcador del suizo Chapuisat. Ahí está la carrera de Sheba. Y es saque de banda. Pedían en la grada falta al jugador del Zaragoza. Pero es saque de banda para el cuadro que dirige Víctor Fernández. Ahí está. Era Bremer, el jugador que había enviado la pelota sobre el turno de juego. Ahora es de nuevo saque de lateral. Bremer, Pardesa. Pardesa perseguido por Smith. Ha vuelto a salir el balón fuera. De nuevo Bremer, el que ha jugado con Sheba. Va a necesitar el Zaragoza. Suerte y muchas cosas más. Para doblegar al Borussia. Cuando llegamos, es falta. Falta a favor del Borussia. Y además puede haber tarjeta amarilla para Poyet. Tarjeta amarilla para Gustavo Poyet. Juego peligroso ante Smith. Aquí lo van a observar de nuevo. Smith que se ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Entró de un modo peligroso Poyet. Aunque protestan en la grada de la Romareda. Y el caso es que hemos llegado a la primera tarjeta del partido. La primera tarjeta a los tres minutos de juego del primer tiempo. El marcador empate a cero. Continúa Smith, tendido sobre el terreno de juego. Poyet ya tiene una tarjeta de las eliminatorias anteriores. Con lo cual no podría jugar el siguiente partido europeo del Zaragoza. Si es que este equipo logra superar los octavos de final. Ahí está el australiano Celis. Que es el hombre que sustituye hoy a Stefan Reuter. Jugador que es internacional con su selección. Aunque si no sea un detalle que nos diga demasiado sobre el potencial futbolístico de este hombre. Pero sí que destacó en los pasados Juegos Olímpicos de Barcelona con la selección de Australia. Ya se lleva la pelota Chapuisat. A pesar de que cayó al suelo. La lucha de Chapuisat y Poyet. Y ahora el colegiado le va a dar el balón a Zaragoza. Ahí está Bremey que hoy ha vuelto al lateral derecho. Fundamentalmente para tapar las entradas de Reinhardt. Jugador que tantos problemas le creó al Zaragoza en Dortmund. Entonces no hubo nadie que pudiera frenar a Reinhardt por su banda. Y esta vez Víctor Fernández ha colocado a Bremey. Cuando hay de nuevo falta a favor del Zaragoza. Ahí tienen a Jesús Seba. Que se reincorpora. Será Bremey el jugador que vaya a colocar la pelota en juego. Ahí está Bremey con Pardesa. A Pardesa ya le está pidiendo la pelota a Seba. Pardesa y Celis. Dejó pasar Bremey. Pardesa. El centro de Pardesa. La pelota golpeó en Poulsen. El viento está ahora a favor del Zaragoza. Es una circunstancia que debería aprovechar en esta primera parte. Son cinco minutos los que se cumplen del primer tiempo. El marcador 0-0. Al salto Poyet. Le coge la pelota Higuera. Gai. A la izquierda de Gai se desmarca Esteban. Pardesa. A Pardesa le ha hecho falta Smith. Smith se ha colocado con Pardesa y Zult. El dorsal número cuatro con Seba. Cierra como Líbero. Como ya les habíamos comentado, los terrenos Celis. Ahí está Esteban. El envío de Esteban ante Franco. Golpeó Franco, aunque le sujetó de la camiseta azul. Precisamente de lo que se está quejando el internacional argentino. Pero es que por la posición de la pelota el colegiado había evitado falta. Falta a favor del Borussia. Ha tocado de cabeza Esteban. Después lo hizo Higuera. El despeje de Schultz. Ahí está de nuevo Esteban. Tiene el Borussia por delante a dos hombres peligrosísimos como son el número nueve, el suizo Chapiusat. Y un hombre que ya ha estado en el fútbol español, el danés Fleming Poulsen. El centro de Poulsen ha golpeado la pelota en Esteban. El despeje es de Juliá. Muy encima todos los hombres de el Borussia Celis ante la presión de Higuera. En principio Pardesa se ha colocado en la banda izquierda. Por la derecha está Seba. Y en el centro un poco más retrasado de Higuera. Ahí está precisamente Higuera con Seba. Le va a quitar la pelota a Reinhardt. Y el saque de banda para el Borussia. Es Andreas Brehme, campeón del mundo con el equipo alemán. Con la selección alemana y que hoy se enfrenta a sus compatriotas del Borussia de Tormund. Ha tocado Poyete cabeza pero en muy mala posición. Y juega Poulsen. Ahí está el envío de Poulsen para Chapuisat. Ha cortado Juliá. Poyete. El envío largo de Poyete hacia Pardesa. Vamos a ver si puede llegar Pardesa. Ha tocado antes Smith. Este balón que se fue al saque de banda para el Zaragoza será Esteban. Ahí está Esteban con Pardesa. Ha vuelto a tocar Smith. De nuevo centro Pardesa. El despeje de Luz. El lanzamiento de Juliá sin demasiada precisión. Aún así controló Pardesa. Gai. Intentaba hacer un recorte. Gai a Félix. Pero no pudo con el hombre libre del Borussia. Es Poshner. El jugador que sustituye a Frank Pardesa. Es falta de Juliá. Falta de Juliá. Lo que ha señalado el austriaco Fostinger. Balón para el Borussia. Minutos 9 de juego. A punto de cumplirse el minuto 9 del primer tiempo. El marcador 0-0. En la ida en Dortmund. Se impuso el Borussia por 3 goles a 1. Había golpeado precisamente Luz. Después la pelota ha llegado sin problemas a las manos de Cedrún. Va a iniciar de nuevo su jugada de ataque al Zaragoza. Ha golpeado Franco hacia Pardesa. Muy fuerte el envío de Franco. Esmint. El que golpeó hacia Fleming-Polsen. Juliá. Los problemas de Juliá en el control ante el Stachapuisat. Después ha tocado Kutowski. Un internacional sub-21 con la selección alemana. En el dorsal número 6. Hombre que se sitúa en el centro del campo. Y está Luz. Poulsen. Y Poulsen el que ha retrasado para Sely. Sely Chip-Pardesa. Envío largo de Smith. Ha golpeado el balón en la cara de Guy. Franco. Franco ha salido el Borussia. Con ese deseo de anticipación que ya demostró en Dortmund. Intentando bloquear siempre el juego del Zaragoza. Saque de onda a Esteban. Pelota de Esteban para Poyet. Vuelve a controlar Esteban. Juliá. Juliá y Chapuisat. Se va Juliá. Pardeza con Smith. Se fue al suelo. Vamos a ver cuántas faltas le tiene que hacer Smith a Pardeza para que el colegiado del partido, los trecos, Forstinger, adopte alguna decisión. Ahí está. Al saque de falta Esteban. El balón hacía Higuera. De nuevo Esteban. Esteban y Smith. Ahora se ha ido bien el lateral del Zaragoza. Higuera. El centro de Higuera para Pardeza. Estos remates en esos balones a Dios del Zaragoza son Poyet y Darío Franco. Ahora es fuera de juego. Había señalado el colegiado fuera de juego después. Ahí tienen a Higuera. Después ha habido falta de Higuera al guardameta. Y vamos a ver por qué Higuera se puede llevar la tarjeta amarilla. Que se va a llevar una tarjeta seguro. Ahí está la entrada de Higuera. Ya tenía la pelota en su poder. El guardameta alemán Kloss. Y tarjeta amarilla para Higuera. La verdad es que Higuera entraba con fuerza. Observen que incluso iba mirando la pelota. Ha interpretado el colegiado austriaco. Que Higuera se abalanzó sobre el guardameta. Le hizo una falta necesaria. Y por eso le ha mostrado esa tarjeta amarilla. Que es la segunda del partido. Las dos para hombres del Zaragoza. Al salto Breme. Pero ha tocado antes Reinhardt. Será uno de los duelos del partido el que mantengan Breme y Reinhardt en esa banda derecha de la defensa del Zaragoza. Ha habido falta de Breme precisamente a Reinhardt. Al saque de la falta. Reinhardt hasta el momento no se han registrado ocasiones claras de peligro para ninguno de los dos equipos. Circunstancia que deseará el Borussia que se mantenga durante todo el partido. Porque ellos defienden el 3-1 del partido de ida. Un resultado que les clasifica para cuartos de final. Juega Darío Franco. Juega Darío Franco. Ante él estaba colocado Posner. Es Gai. Los problemas de Zaragoza para salir de la presión del Borussia. Al final han recuperado la pelota. Luz. El que ha jugado con Poulsen. Tuvo que llegar con fuerza a Juliá. Al Borussia le sirve por el momento esa presión en el medio del campo para frenar el juego del Zaragoza. Y para además tener alguna posibilidad de salir con velocidad al contraataque. Es Luz el jugador que va a sacar de banda. Y está con Poulsen. Le ha quitado Juliá en la pelota a Poulsen. Después golpeó el jugador Kutowski. Y contraataque para el Zaragoza. Ahí está Higuera. Higuera hacia Pardez. Ahora no se han entendido ninguno de los tres hombres de la delantera. Higuera a Pardez ahí Seba. Y el balón se fue directamente fuera. Con los problemas que ya esperaba el equipo Mañón. Intentar superar el medio campo del Borussia. Se ha ido al suelo Seba. No hay falta. Dice el colegiado que no hay falta. Se lleva el balón sur. Ese balón largo para Chapuisat con el Esteban. El salto de Poulsen. Y el lanzamiento no se lo pensó dos veces de Poulsen. Ahí está el autor de ese disparo. Poulsen. Uno de los hombres que ha entrado en el equipo del Borussia. En sustitución de los tres jugadores que no están en el once inicial. Ni Reuter, ni Rummenigge, ni Frank. El envío largo de Cedrún. Tocó Poyet. Seba. Por delante de Seba ya se marchaba Gai. Pardezza. Pardezza de nuevo con Seba. Gata. Dice Postinger que no ha pasado nada. El envío largo de Smith. Va a llegar sin problemas Julia porque se había quedado el Borussia totalmente en labores defensivas. Se repliegan siempre que Zaragoza tiene la pelota en su poder y sobre todo si logra superar la línea central. Ahí está Poulsen. Tampoco es falta. Ahora Postinger. Tampoco ha pitado falta. Era Chapu y Sart. Tampoco le ha pitado falta en esa jugada. Parece que el colegio de Austriaco está empeñado en aumentar los límites del reglamento. Son 15 minutos los que se cumplen ya de la primera parte y se mantiene el marcador 0-0. Zaragoza 0-0. Borussia Dortmund 0-0. Ahí está Seba. Ahora sí ha visto Postinger el enfilón de Seba Azul. Pero probablemente haya pensado Seba que tal y como iba el partido se podían utilizar recursos de ese tipo. Es Chapu y Sart. Chapu y Sart y Julia saque de puerta. Ha pitado ahora saque de puerta. Parecía que era córner. En todo caso ya puso la pelota en juego el Zaragoza. Ahí está Schultz que intentaba jugar con Reinhardt. El envío largo es de Celic. No debe haber problemas para Julia. Con todo el viento es bastante fuerte y eso hace que el control del balón sea un poco más complicado. Los dos equipos que llegan a este partido después de haber empatado en la última jornada del campeonato de Liga de Carapay. Lo hizo a tres ante el Bayern Leverkusen. Fuera de su terreno el Borussia. Y aquí en este estadio a uno el Zaragoza ante el Sporting. Zaragoza que no está atravesando un gran momento de forma pero... que ha hecho votos para superar esta eliminatoria. En este encuentro con un sentimiento colectivo entre los jugadores y los aficionados del equipo a baño que no se veía desde mucho tiempo. Ahí está Pardezza. El envío de Pardezza hacia Breme. Ha despejado para el Borussia Kutowski. Juega Jaegger a Combreme. El despeje de Reinhardt. Ha tocado de cabeza Franco. Ahí está Higuera. La habilidad de Higuera, el centro. Ha sacado la pelota Reinhardt después de la lucha de Franco y es falta. Falta a favor del Borussia. Falta de Darío Franco a Posner. Necesita el Zaragoza marcar, ganar este partido con dos goles de diferencia ante el Borussia. El 2-0 le daría la clasificación para los cuartos de final. La empresa no es nada sencilla fundamentalmente si encima el Borussia logra superar a Cedrú. Vamos a ver por qué, aunque no ha creado ocasiones, el Zaragoza está en el partido y está Pardezza. Ahora se ha quitado la falta a Fostinger. Pardezza le está reclamando a Fostinger que ya ha sido objeto de cuatro faltas desde que comenzó el partido y que las tarjetas amarillas hasta ahora solo las ha visto el equipo español. Ahí está la falta de Smith, el marcador de Miguel Pardezza. Saque de falta para el conjunto maño. Minuto 18 y medio de juego de la primera parte. Está preparado para el lanzamiento Seba un poco más retrasado. Breme que tiene un lanzamiento fortísimo con la pierna izquierda. Poco Higuera, Breme. Y el balón de Breme se ha marchado a la izquierda de la portería de Klo. Jugador que tiene un durísimo lanzamiento con la izquierda. Vamos a ver si el Zaragoza aprovecha recursos como este y los que tenga a mano para superar al Borussia. Minuto 19 de juego de la primera parte. Empate a cero. Ha tocado de cabeza Franco. Después lo hizo Luz, pero juega ya Higuera. Higuera, Seba. Seba que ha sorteado de esa forma la entrada de Sous. No ha controlado Franco. Tocó Breme. Juega Higuera que tiene el desmarque de Seba. Y está al centro de Higuera. Tocado Kutowski. Seba, Gai. El revivio de Gai lo ha atrapado el guardameta Klo. No dudó Gai a la hora de enviar la pelota en ese disparo. Observen el lanzamiento de Gai. Y la parada de Klo. Pero al menos ya ha realizado dos disparos a puerta del Zaragoza en el último minuto de juego. Cosa que no había hecho en los 19 anteriores. Al saque de mando Esteban. Higuera. Higuera es el punto de referencia hoy en el ataque del Zaragoza. Ahí está la pelota en poder de Franco. La apertura para Esteban. Bonito el recorte de Esteban a Poulsen. Pero después se equivocó en el lanzamiento. Dejó clavado Esteban a Fleming Poulsen. Los jugadores de arriba del Borussia bajan sin ningún problema a defender. Observen dónde estaba colocado Poulsen. En ese balón que controla Esteban. Pero después el lateral del Zaragoza no decide ni el centro ni dispara a la puerta. Y le sale un híbrido sin consecuencia alguna. Ha tocado ya Klos. Lo ha hecho también Kutowski. Franco. Ha de aprovechar el Zaragoza. Estos momentos de juego con la condición física a tope. Porque están haciendo un desgaste extraordinario. Es Esteban quien está junto a la pelota. También Higuera. Está pidiendo Franco que el balón vaya directamente al área. Cuando ahí está Esteban. Que es quien ha golpeado muy fuerte. El remate de cabeza de Gai se fue alto. Va ganando en posibilidades. También crece la fe del conjunto maño. La fe deportiva metida en el partido. Y por lo menos en los últimos instantes. Ya han disparado en tres ocasiones. Sobre la portería del guardameta Klos. Y es Higuera el que ha jugado con Parreza. Kutowski. El envío largo de Kutowski. Ha golpeado a Guado. Pegado a Chapuisat. Aquí está Polsen. Polsen golpeó según venía. Y el balón lo controla sin problema. Cedrún. El envío largo de Cedrún para Seba. Es bastante más alto que Seba. El hombre que le marca hoy. Sulz. Jugador que es internacional. Con el equipo alemán que ha sido internacional. Y que está en la última convocatoria de Vertigo. Por una gira que la selección alemana ha de realizar. Por tierra sudamericana. Ahí está de nuevo Bremen. El envío de Bremen hacia Darío Franco. Franco. Antes le estaba colocado Posner. Juega y se va Franco. Le ha quitado la pelota Reinhardt. Y después el rechazo en Franco se fue a saque de banda. Ha golpeado Reinhardt para Chapuisat. Ha habido falta de aguado. Ahí tienen a Chapuisat. El goleador del Borussia. Goleador también con la selección de su país. Que está realizando un brillante papel en la fase de clasificación para la Copa del Mundo. Jugador pretendido ya por algún equipo italiano. Ahí está de nuevo el envío de Chapuisat. Muy cerrado. Tocado de cabeza a Gai. Era peligroso el envío de Chapuisat. Después el lanzamiento de Butovsky. Pero era fuera de juego. Había levantado el banderino. Fue de línea. El balón le corresponde por lo tanto al Zaragoza. Ha golpeado Cedrún. El salto de Gai. Ha tocado Reinhardt. Ahí está Juliá. Corre Poulsen. Los problemas entre Cedrún y Juliá. Circunstancia peligrosísima ante un jugador como Fleming Poulsen. Nombre muy habilidoso en esos rechaces. Un delantero de choque que se lleva muchos balones en jugadas así. Que después no suele perdonar. Es Luch el que ha sacado de banda la pelota directamente a las manos a los pies de Pardesa. El envío de Pardesa para Sheba. Vamos a ver que ha picado ahora Hossinger. Falta de sur. Y ahora sí va a haber tarjeta amarilla. Porque los dos marcadores del Borussia. Se están comportando por lo menos... No, no es tarjeta. Se estaban comportando con... No con dureza, pero sí con una cierta reiteración en las faltas. Sin embargo, no hay tarjeta amarilla para Tuls. Que es el marcador de Sheba. El jugador con el dorsal número 4 del Borussia. Está preparado de nuevo para el lanzamiento de la falta Breme. El envío de Breme ha golpeado la pelota en Poyet. Ahí está Higuera. A Higuera le estaba pidiendo la pelota a Breme. Seban. El centro de Seban Pardesa. Y el balón fuera. Probablemente la mejor oportunidad mañana en todo el partido. Minuto 25 de juego. Del primer tiempo el remate de cabeza picado de Pardesa. Cuando tenía tiempo para pensar y espacio para ver desarrollado otra cosa. El envío largo de Klos lo ha cortado Higuera. Corre Pardesa junto al Smith. Es Luz. Ha sacado la pelota Kutowski. Yulia. Gai, que recibe el balón de Poyet. Durísimo la entrada de Félix. Después ha habido falta también de Thor. Es el cerebro. Cerebro gris. Y ha pagado hoy en el Borussia el doctor número 8. Que ha sido quien ha realizado la última falta. Ahí está. La acción de Thor. El envío hacia Pardesa. El control de Poyet. Golpea Poyet. Gol. El primer gol del partido. El control de Poyet dentro del área. Y el Zaragoza que se adelanta en el marcador. 1-0. Minuto 26 de juego de la primera parte. Ha marcado Gustavo Poyet. Abrazado por Darío Franco. El Zaragoza reduce ventajas. Con respeto al Borussia. E incrementa las posibilidades en la Copa de la UEFA. Observen de nuevo el lanzamiento cruzado de Poyet. Y el primer gol del partido para el Zaragoza. Lo estaba buscando. El equipo Maño estaba disparando sobre puertas. Jugando con una fe en sus posibilidades. Y con un esfuerzo tremendo desde que comenzó el encuentro en los últimos distantes. Había cerrado a los jugadores del Borussia en su terreno. Y ha llegado ese primer gol. Vamos a ver porque parece que no está todo dicho en esta eliminatoria. Zaragoza 1-0. Borussia 0-0. En la ida en Dortmund ganó el Borussia por 3-1. Y ha dado un salto que casi se golpean con la cabeza en la parte superior del foso. Alegría en el conjunto zaragozista. Que está forzando al máximo la máquina para igualar cuando menos esa eliminatoria. Un segundo gol que situaría al Zaragoza directamente en cuarto de final. Al margen de lo que pudiera suceder. En el resto del partido. Con el 2-0 está clasificado el Zaragoza. Ahí está el balón de Gai. De todas formas aún quedan muchos minutos. El Borussia es un equipo muy peligroso. Es un conjunto que ya les decíamos que recibe bastantes goles en la liga alemana. Pero es un cuadro que destaca por sus dotes como conjunto realizador. Ha golpeado a Guado. Y está el salto de Pardesa. Corre también Seba con Reinhardt. Ha tocado Seba. El envío de Sulz para Reinhardt. Breme. Ahí está Selic. A final le ha quitado la pelota Seba. Pardesa. La oportunidad para Gai. Y el envío de Gai se ha marchado de afuera. Se había parado el juego. El colegiado del partido que le ha mostrado tarjeta amarilla a Selic. No valía nada de lo que estaba pasando. Tarjeta amarilla para Selic. Observen de nuevo el lanzamiento de Gai. Hubo tarjeta amarilla para el libre del Borussia. Para Dea Selic. El jugador australiano por la falta anterior a Gustavo Poyet. Darío Franco se dirige cada vez que tiene un momento a los graderíos para reclamar más ánimo y más apoyo del público. Y ahí tienen al jugador que ha recibido la tarjeta amarilla. Estamos viviendo una intensa y eléctrica eliminatoria en la Romareda. Minuto 29 de juego. Borussia 1. Borussia 0. Zaragoza 1. El balón va a llegar a Esteban. Muy desviado el lanzamiento de Esteban. Estaba a punto de marcar Poyet. Desvió la trayectoria Poyet. Pero no sorprendió al guardameta Clos. El Zaragoza que ya ha hecho algo de lo más complicado que es perforar al menos en alguna ocasión la portería del Borussia. Mientras vemos la oportunidad anterior de Poyet. Desvió la trayectoria en el lanzamiento y desviado de Esteban. Está envalentonado y crecido el equipo Maño. Pardesa. Pardesa, Esteban. Ahora no ha controlado Esteban. Juega Luz. Corre Pardesa que le intentaba hacer falta a Poulsen. Ahora sí que ha habido una falta clarísima de Juliá. Poulsen se dirige hacia Hostinger. Para traerle tarjeta amarilla para Juliá. Y Hostinger no se está cubriendo de gloria precisamente con el arbitraje de este partido. Ahí tienen el marcador. Ahí tienen el marcador. 1-0 para el Zaragoza. Minuto 30 de juego del primer tiempo. Ha golpeado Chapo y Sars. El envío hacia Poulsen. El remate de cabeza de Poulsen. Ha llegado muy poco el Borussia hacia la portería de Cedrún. Pero cuando lo hace sí que se impuye el peligro. Ha tocado Reinkard. Ahí está Seba. A punto de llevarse el balón franco. Corre Chapo y Sars. Aero golpeo aguado. Después lo ha hecho Cedrún. De nuevo al salto Seba. La ventaja es total para Sous. Y esos balones aéreos hacia Seba. Ha tocado Poyet. Pardesa. El envío de Pardesa hacia Gai. Tiene que salir Celic. El lanzamiento de Celic. Se ha ido a saque de banda. Está preparado ya Esteban. Esteban Pardesa. Pardesa, Smith y Lush. Ahora sí ha pitado falta de Smith a Pardesa. Ahí está rápidamente sacando Esteban. Para Higuera. Pardesa. Pardesa de nuevo para Higuera. Que es un hombre habilidoso. El centro de Esteban. Muy cerrado. Y es por el. El saque de espina. Posible que incluso le haya pitado falta. Falta Poyet. Vamos a ver la jugada de nuevo. Le ha pitado falta en ataque del delantero. En esa entrada al remate de cabeza. Falta de Poyet. Y golpea de puerta a Klopp. Tocó Franco. Ahora es de nuevo falta de Franco a Pozner. Falta de Franco en el salto. Uno de los dos jugadores junto con Andreas Breme. De quien es el técnico del Borussia. Omar Gilfiel ha señalado que serían los únicos hombres del cuadro español. Que él se llevaría a su equipo. No porque los demás no le interesen. Sino porque se refería fundamentalmente a valorar las cualidades futbolísticas. Tanto de Breme como de Darío Franco. Ha tocado Celic. Ahí está el salto de Pozner. Chapuisat. Con el Breme. Sale ya el cruce aguado. Se va muy bien Chapuisat. Tiene que salir Cedrún. Y ha sacado la pelota Esteban. Ha sacado Esteban. El gol nacional se ha ido a saque de banda. Peligrosísimo a la internada del suizo Chapuisat. El jugador aquí en su club ya le ha puesto precio. 1.400 millones de pesetas. Ahí está de nuevo Pozner. Ha sacado la pelota aguado. Presiona ahora el Borussia. Tuz. El envío de Tuz. Al final la pelota la han sacado para Luz. El envío de Luz muy desviado. Será saque de puerta para el Zaragoza. Pero ya ha dejado muestras de peligro el Borussia en esa internada de Chapuisat. Que se fue primero de Breme y después de aguado. Estaba superado Cedrún cuando sacó la pelota Esteban. El banquillo alemán con el técnico Otmar Pitfeld. Y el lanzamiento de Cedrún. Ha saltado ahí. Pero tocó Polten. Pardesa. Pardesa y Smith. Smith por el momento no encuentra otra manera de frenar a Pardesa. Que con las faltas ha tocado Luz. Franco. Franco para Pardesa. Volvió a despejar Smith. Ahora sí ha habido falta de Chapuisat. Falta de Chapuisat al jugador que Víctor Fernández ha colocado hoy sobre el suizo. Falta a Aguado. Chapuisat le creó muchos problemas al Zaragoza en el partido de ida en Dortmund. Y hoy Víctor Fernández ha sacrificado a un jugador cuando el Zaragoza suele marcar en zona. Para que se ocupe del suizo desde el primer minuto. Borussia que no duda en absoluto en cometer falta siempre que ve la posibilidad de que se le escape el rival. Al lanzamiento Breme. Minuto 35 de fuego del primer tiempo. El envío de Breme. No ha llegado Gai. Lo ha hecho antes Poulsen. Breme de nuevo. Ahora se le fue el disparo a Andreas Breme. El saque de puerta para el Borussia de Dortmund. Equipo que pierde por un gol a cero frente al Zaragoza en los últimos 10 minutos ya de juego de la primera parte. El Zaragoza está a un gol. Siempre y cuando no marque el Borussia de darle la vuelta a la eliminatoria. Es Andreas Breme el jugador preparado para el saque de banda. Ahí está Breme con Poyet. Ha sacado con mucha fuerza el balón Zork y además limpiamente. Después tocó Breme. Corre Juliá. También lo hace Chapuisat. Ha sacado Juliá. Vamos a ver si logra controlar Higuera, Seba y Zulf. Y al final perdieron la pelota los hombres del Borussia. Saca de banda Breme. Zaragoza que había encerrado durante unos minutos en su área al cuadro alemán antes de la consecución del único gol del partido. A base de coraje, entrega y un esfuerzo extraordinario. Juega ya Zellich. Ahí está el espacio que se ha encontrado el australiano Zellich. Continúa el jugador del Borussia, Chapuisat. Y al final ha sacado el balón Esteban. Problemas para el Zaragoza. Después ha controlado Kutowski. El salto de Franco ha tocado Gai. De nuevo es Zellich para Chapuisat. Ahora se fue el balón. Se fue el balón. Le ha hecho falta a Chapuisat. Había hecho falta a Chapuisat Aguado. Le estaban pidiendo los jugadores del Zaragoza tarjeta amarilla a Hostinger para el jugador suizo. En una acción muy parecida a la que le costó tarjeta amarilla la primera del encuentro a Gustavo Poyet. No, la primera del partido que fue para Higuera. Se ha quedado en el suelo Zellich. Cuya internada anterior nadie salió a tapar por parte del Zaragoza. Y que tantos problemas le ha creado al cuadro español. El juego parado. Minuto 37. A punto de cumplirse el 38. Zaragoza 1. Borussia 0. Televisión española a través de la 2 en la Romareda. Y en el banquillo del Zaragoza probablemente ya José Antonio Siria. Todos recuperados del chichón. Sí, están todos contentos y esperando que llegue cuanto antes ese segundo gol que les daría el pase a la siguiente ronda de la Copa de la UEFA. De todas formas lo que sí es cierto es que aunque el Borussia ha atacado poco, cuando lo ha hecho ha creado mucho peligro. Sí, Zedrún por el momento no ha tenido que intervenir. Pero es cierto que en dos ocasiones que ha llegado el conjunto alemán ha pasado por serios aprietos la portería del Zaragoza. Con Borussia que está ahí de nuevo al ataque. Era Paulsen. Ha tocado Juliá. Multiplicado hoy en las labores de hombre libre. Estamos en los últimos seis minutos de juego de la primera parte. En un momento en el que ha remitido el dominio del Zaragoza. Al saque de banda Luz. Luz que ha jugado con Paulsen. De nuevo Luz fuera de juego. Se entretuvo Paulsen con la pelota. Al final se ha metido su compañero en fuera de juego y recupera la pelota del Zaragoza. El segundo fuera de juego del Borussia por tan solo uno del equipo español. Ha tocado ya Franco. Pardeza. Se lleva la pelota a Gai. Perseguido por Posner. La lucha de Gai Posner. Llegaba también Poyet. Continúa Gai. Gai ha picado la pelota para Poyet. Que es quien ha jugado con Bremer. Bremer. Poyet. Ante el Zork. Tocó la pelota en la espalda de Zork. El despeje de Smith. Esteban. A punto de perder Esteban. Lo hizo ante Chapuisat. Chapuisat. Que es quien ha jugado ya con Zork. Es Reinhardt. Está solo Paulsen dentro del área del Zaragoza. Se va Reinhardt. Es un equipo con unos tremendos detalles tácticos. El envío de Zork. Tocó en un defensor maño y la pelota a Cedrum. Es un equipo con el balón en su poder. Cuando tienen la pelota controlada con numerosos recursos. Ahí está de nuevo Fleming-Polsen. Ha bajado la guardia voluntariamente el equipo español. Es un partido, como decía Víctor Fernández, donde no solo había que preocuparse y centrarse en los goles, sino que había que estar muy pendiente de lo que sucediera atrás. Pero no es tan difícil, no es tan fácil, ni mucho menos, conseguir cuando se quiere atacar la misma intensidad en defensa. Se ha tocado la pelota a Aguado y controla a Seba. Ahí está Jesús Seba con el dorsal número 10. A su derecha le espera la Pardeza. El envío de Seba corre para Gózara. Ha habido falta de Pardeza a Sous. Le envió bien la pelota a Seba, pero Sous estuvo muy rápido. Pero, a pesar de la velocidad de Pardeza, llegó antes el marcador del Borussia. Es evidente que, a pesar del frío, Pardeza es el jugador más caliente en la Romareda. Porque está recibiendo constantes entradas de Smith, aunque no son especialmente duras, sí lo suficiente como para cortar el juego del zaragotista. Sí, además el Borussia ha hecho muchas faltas, fundamentalmente en la primera media hora de partido. Cuando ha tenido la pelota en su poder el Zaragoza. Ahí está Reinhardt. Un hombre muy peligroso, es un lateral, pero con una vocación ofensiva extraordinaria y que además... Circunstancia que hace con bastante peligro. Siempre que entra por su banda, por la izquierda, acaba por centrar una constante producción de juego ofensivo en el Borussia. Ahí está de nuevo Reinhardt. El envío para Chapuchat. Se quedó solo el suizo. Después despejó Giulia, Breme, Seba. Se va para Higuera, ha tocado Luz y es saque de banda para el Zaragoza. De nuevo colocado Breme. Higuera. Higuera no va a superar a Kutowski. Ahí está Franco, ha tocado Kutowski. Breme. Ahora el viento está totalmente a favor del Borussia. Aguado, Juliá, corre Paulsen. Pero se ha llevado bien la pelota, Juliá. Hay tanto miedo abajo como en la grada de la bomareda. Se lleva la pelota a Esteban. Esteban. Bonito el envío de Esteban para Seba. Ha llegado antes al guardameta, pero es que además había fuera de juego. Levantó el banderín y el juez de línea fuera de juego de Seba. Aquí no apreciamos con claridad la situación de Seba. Cuando sale el balón de su compañero, pero levantó el banderín y el juez de línea. Minuto 43 del primer tiempo. Zaragoza 1, Borussia 0. Controló bien la pelota Higuera. Después ha golpeado el balón en Luz. El control de Thor. Ha tocado a Aguado. En Omo Kutowski, Luz, Paulsen. Paulsen, el que ha doblado ese balón para Luz. Tiene que salir Juliá. Tiene que salir permanentemente Juliá. Al cruce en esos balones. Al saque de banda Luz. Se fue al suelo Posner. Estaba diciendo saque de banda el juez de línea, pero es falta. Ahí estaba Postinger. Falta. Que es exactamente lo que va a sacar el Borussia. Colocaba junto a la pelota Luz. Minuto casi 44 de juego. Del primer tiempo. En esos balones es muy peligroso el Borussia que tiene excelentes rematadores de cabeza. Ahí está el centro de Luz. Ha tocado Franco. Vamos a ver si llega de nuevo la pelota Luz o Agai. Más que fenomenales rematadores, tiene hombres que mandan la pelota en unas condiciones extraordinarias sobre el área. Ahí está de nuevo Luz. El envío de Félix, fuera de juego de Chapuisat. Una decisión un tanto polémica porque Chapuisat había estado anteriormente en fuera de juego, pero cuando lo señaló a los juez de línea ya se había colocado en posición reglamentaria. El partido es intenso. Hay una emoción tremenda. Una lucha sin cuartel del Zaragoza que ha remitido en los últimos minutos. La calidad la pone el Borussia y la imprecisión y el desconcierto del colegiado. Ahí está Esteban. Esteban con Juliá. Llega la pelota a Poyet. Poyet hacia Franco. Ha tocado Postner. Y es saque de banda. Y estábamos viendo una acción de Paulsen al juez de línea indicándole claramente con gestos que se comprase gafas que no había visto el fuera de juego. Mientras ahí tienen a Esteban preparado para el saque de banda. La pelota para Pardesa. Pardesa de nuevo con Higuera. El centro de Higuera. Gai. El complicado control de Gai. La pelota directamente a las manos de Klo. Se ha cumplido el minuto 45 del primer tiempo. Vence el Zaragoza al Borussia por un gol a cero. Colpeó Esteban. Un balón que dio en Paulsen. A Esteban selección encima Luz. Y el colegiado ha pitado falta de Luz. No saque de banda. Pues había tocado Esteban. Esteban es quien ha jugado con Pardesa. Pardesa y Smith. Gai. El balón de Gai con Breme. A Breme le presionaba Chapuisat. Después no ha controlado Esteban. Ahí tienen a Paulsen en el saque de banda. No ha superado el minuto 45. Ha robado la pelota a Higuera. Higuera tiene tan solo por delante la ayuda de Pardesa. Higuera y Selic. Ha tocado Selic. Saque de banda para el Zaragoza. El balón en poder de Gai. Higuera. Higuera de nuevo con Gai. Franco. Franco en esa pared con Poyet. Ahí por el centro es muy difícil entrar. Ahora ya en el minuto 47. El saque de banda de Luz. Ha tocado Esteban. Y se acabó. Final de la primera parte en la Romaredal. Que hemos llegado con este marcador favorable para el Zaragoza. De un gol a cero. Las esperanzas europeas del equipo Maño continúan en pie. Tras perder por 3-1 en la ida. Está un gol. Si no marca el Borussia de seguir adelante en la competición. Vamos con el terreno de juego. José Antonio Siria. Víctor Fernández. Por el momento se han cumplido las previsiones. Primer tiempo. Un tanto a cero. Sí. Ahora falta conseguir el segundo tanto en los últimos 20 minutos. Si Dios quiere. Y conseguir su peada la eliminatoria. Pero hay posibilidades. Está el partido muy abierto. Y vamos a ver si logramos jugar con el mismo ritmo del primer tiempo. Gracias Víctor. Seguimos buscando jugadores. La segunda parte. Moisés que fue un hombre clave en la primera eliminatoria ante el Caen. Su entrada resultó providencial en el partido de ida. Con el tercer gol del Zaragoza. Aquí ha comenzado ya la segunda parte. Ha puesto la pelota en juego el equipo español. No hay cambios. En el Borussia. El primer ataque del Zaragoza. La pelota para Gai. No ha controlado Gai. Le llegó el balón a Gai. No se esperaba la pelota al jugador Maño. Y al final no llegó ni siquiera a golpear sobre la portería de Klo. Se lleva el balón Breme. Breme hacia Parreza. Ha cortado Schultz. Juega de nuevo Gai. Jugador procedente del español. Aunque formado en los equipos inferiores del Real Madrid. El lanzamiento de Breme. Atrapó el balón close aunque no había ningún jugador de Zaragoza dispuesto al remate. Se va Poulsen. Ha habido falta sobre el danés. La cara de enfado de Fleming Poulsen por la falta que le ha hecho Juliá. El envío hacia Poulsen. Ha cortado Franco. Esteban. Ha tocado Esteban hacia Gai. El envío de Gai para Pardesa. Pardesa con Breme. Breme ahora en ese lanzamiento muy fuerte sobre Higuera. Se ha marchado la pelota. Saque de banda. Ahí está el saque de banda Luz. El salto de Poyet. Intenta llegar Pardesa. El que no ha llegado Putovsky. Pero sí lo hace al final Pózner. El envío de Pózner para Reinhardt. Golpeó aguado pero el balón fue directa a Pózner. Ahí está conseguido por Seba. Falta. Falta de Seba Pózner. Se ha quedado en el suelo Pózner. Tendrá que iniciar el juego. Reanudar el juego Reinhardt. El lateral izquierdo. El hombre que lleva el dorsal número 2. Ahí está el envío de Reinhardt. Ha tocado Gai. Después lo hizo Seba. Pardesa juntó el Smith. Es falta de Smith o Pardesa. Darío Franco será el jugador que coloque la pelota en juego. No, al final ha golpeado Giulia. El balón en corto. Ahí está Gustavo Pózner. Golpeó aguado. No va a llegar Seba. Era Chapuisat el que luchaba con Aguado. El envío de Breme para Seba. Sin embargo tocó Geli. Schultz. No llegó al control. Breme ha tocado Aguado. De nuevo la pelota para Chapuisat. No estaba atento ahora el goleador suizo. Ante el saca de banda de Reinhardt. No estaba atento Chapuisat. Y Breme le vuelve a enviar el balón a Cedrún. Son casi cuatro minutos de juego. Del segundo tiempo Zaragoza 1. Borussia Dortmund 0. Ha tocado Aguado para Cedrún. La presión de Chapuisat. No podía controlar Cedrún porque hubiera cometido falta. Uno de los escasos errores de concentración que ha tenido Zaragoza desde que comenzó el partido. Tocó Pózner para Reinhardt. Se le fue el golón a Reinhardt. Ahí está Breme al saque de banda. Muy encima los hombres del Borussia. No llegó ni siquiera a tocar la pelota Poyet. Antes lo hizo Zorch. Ahí está Higuera ante Kutowski. Pero llega Poulsen. Poulsen e Higuera. El balón acaba en los pies de Zellig. La apertura de Zellig hacia Zorch. Ha tocado Schultz. Después lo ha hecho Juliá. Zorch y Gustavo Poyet. Ha vuelto a tocar la pelota Aguado. Reinhardt. Reinhardt Kutowski hacia Chapuisat. Ahora sí se ha ido con ventaja Chapuisat ante el Breme. Atención al suizo. Golpeó Chapuisat. Y es córner. Ha pitado saque de esquina. El austriaco Forstinger en esa jugada entre Chapuisat y Breme. Aunque están reclamando los jugadores del Zaragoza que el balón había ido directamente fuera. Ahí está preparado para el lanzamiento Reinhardt. Un hombre que envía el balón hacia el área con un claro peligro. Cuando está el juego parado. Vamos a ver por qué ahí tienen a Forstinger. Que parece llevar algún objeto en la mano que hayan lanzado desde la grada. Lo va a entregar al delegado de campo, José Antonio Siria. Acerca al doctor Villanueva parece ser que el objeto lo ha golpeado en la frente. Y desde aquí vemos que... Sí. Vemos que hay unas cuantas gotitas de sangre en la frente del colegiado. Pero no parece revestir de mucha importancia. El doctor del Real Zaragoza, Jesús Villanueva, le está atendiendo. Y parece ser que podrá continuar su labor sin ningún problema. Sí, efectivamente. Lo vemos con una claridad absoluta. Más cerca es imposible. La brecha que tiene en su frente el colegiado del partido, Forstinger. Con el doctor Villanueva. Desde lejos reclamaba también la presencia del delegado. Delegado, vamos a ver si ha sido porque evidentemente algo le han lanzado desde la grada. Y ha provocado esa herida en Forstinger. El fuego está parado. Esto puede traerle consecuencias muy negativas al Zaragoza. El colegiado lleva la mano, parece ser desde aquí, desde nuestra posición, una moneda. Vaya puntería también desde los graderíos. Sí, para darle toda la frente al colegiado en una acción de un vándalo que le va a reportar seguro. Habrá que esperar a lo que apunte en el acta el colegiado del partido, pero esto le puede reportar unas consecuencias muy negativas al Zaragoza y a su estadio. Se va a reanudar el partido con el saque de esquina de Reinhardt. Ahí está el envío de Reinhardt, sacó el balón aguado. De nuevo Reinhardt. El control de Reinhardt, pero despejó Gai. Ha tocado Zellig. De nuevo para Chapuisat. Se ha escurrido Chapuisat y juega Gai. Era Posner. Se ha escurrido providencialmente para el Zaragoza. Y ahora es fuera, es tarjeta amarilla para Kutowski. Ahí está la tarjeta amarilla para Kutowski. Es la segunda que ven los jugadores del Borussia por esa entrada. La primera fue de Kutowski. Y la anterior en el transcurso de la primera parte para el australiano Zellig. El envío largo de Aguado. Ha tocado Zellig. No llega al control higuera. Es Gai. Gai hacia Pardezza. Tiene que salir con ventaja Kloss. Tiene el partido en esta segunda parte un comienzo muy similar al que tuvo durante los primeros 45 minutos. Más sosegado ahora el Zaragoza. Y con más posesión de balón para el Borussia. Ha golpeado premio ante Reinhardt. En el saque de lateral el propio Reinhardt. Era Chapo y Sadt quien intentaba marcharse de Aguado. Ha tocado Higuera. Las carreras de Seba. A Seba al final se le ha ido el balón por la línea de banda. Saque de lateral para el Borussia. Jesús Seba, un jugador que comenzó la temporada en las filas del filial del Zaragoza en la segunda división B. Que subió el primer equipo del conjunto maño. Y que incluso, una temporada que no olvidará fácilmente, sus buenas actuaciones le han llevado a la selección sub-21. La convocatoria tanto de Javier Clemente como de Andónico y Coche. Ha habido falta a favor del Borussia. Realmente el mes de noviembre fue mágico para el chavalín, para Jesús Seba. Consiguió dos goles contra el Fren, dio otros dos. Que después cristalizó Mateus. Y de ahí el paso a la selección. Mientras aquí estamos en el minuto 9 y medio de juego del segundo tiempo. Zaragoza 1, Borussia 2, 1-0. A Zaragoza le sigue faltando un gol. Para estar adelante en los, para llegar a los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Para seguir adelante en la competición. Ahora es falta a favor del Borussia Reinhardt después de la acción de Bremen. Hay 2, 3, 4, 5 jugadores del Borussia esperando el remate. Ha tocado Posner, el balón fuera. Ahí tienen a Posner el jugador con el dorsal número 10 que ha llegado al remate. El balón que se marchó, cruzado y que se paseó por delante de la portería de Andoni Cedrum. Ahora hubo falta de Celic. Está el juego parado casi permanentemente durante esta segunda parte. El envío largo para Chapo Isat. La carrera es de Gai, pero va a llegar antes Luz. Luz se desmarcaba a Poulsen. Luz con Gai. Ha tocado Posner. Directamente el balón fuera. Será el saque de banda para el Zaragoza. Un equipo maño que salvó un balón que le llegó a Gai dentro del área. Apenas y todavía, apenas y ha logrado acercarse a la portería de Clos. Minuto 11 de juego del segundo tiempo. Toca Pardezza. Ha despejado Smith. Ahí está el salto de Zorch. De nuevo Pardezza. Poyet. El envío de Poyet para Seba, pero ha salido ante Sous. Ahí está Sous con Seba. El balón golpeó en Poyet. Y juega ya Franco. Franco que ha salvado la entrada de Posner. Es Higuera. Otra falta del Borussia. Balón de Higuera para Bremer. Ahora ha entrado con fuerza Reinhardt, pero limpiamente el balón se ha ido por la línea de banda. Al saque Bremer. Ahora le señalaron falta a Seba. Falta de Seba, su marcador, Sul. Son 12 minutos. El tiempo ahora vuela en contra del Zaragoza que necesita marcar un gol para lograr la clasificación. Zaragoza 1, Borussia Dortmund 0. Ha tocado Franco, lo hizo también Posner. El balón para Pardezza, corre con el Smith, le hace falta Pardezza a Smith. Kosting, Geralba con Pardezza. Falta a favor de él, Borussia. Pardezza se quejaba de que Smith, justo en la acción anterior, le había hecho falta, pero después fue clarísima la infracción de Pardezza sobre Smith. García San Juan lleva ya unos minutos calentando y parece ser que va a entrar de un momento a otro al terreno de juego en sustitución de Jesús Seba. Que parece ser que lleva una contractura muscular en la pierna izquierda. Ahí está precisamente Seba corriendo junto a Sul. Ha llegado ante Sul. De nuevo la pelota para Seba. No corre con claridad el delantero del Zaragoza. Que le sigue quejando de su pierna izquierda. Los problemas de Seba. Zaragoza ahora prácticamente con 10 hombres sobre el terreno de juego. Seba está cojeando cada vez con más claridad. Ahí está Kutowski. El envío muy largo de Kutowski será saque de banda para el cuadro maño. Instante que van a aprovechar en el Zaragoza. Instante que va a aprovechar también el coliseo Fostinger. Mientras vemos a García San Juan. Fostinger diáloga con Higuera y Kutowski. Y de un momento a otro va a entrar García San Juan en el terreno de juego. Ya le sucedió lo mismo el sábado pasado frente al Sporting de Jesús. Que lo tuvieron que sacar del campo materialmente en volandas. Porque el Sabalín ya no podía ni siquiera doblar las piernas. Es un tremendo derrocho de energía el que está haciendo este joven jugador de 18 años. Este es el momento. Minuto 14 de juego. De la segunda parte se retira Jesús Seba. Se retira Seba y entra... Jesús Seba, ya no puedes más. La espina no te responde. Otra vez igual. Otra vez igual, dice. Es exactamente la misma dolencia del pasado sábado frente al Sporting de Gijón. Se marchó Seba, ha entrado en su lugar García San Juan. Ha habido falta a favor del Borussia. Una falta peligrosísima sobre la portería de Cedrún. Ahí tienen la jugada de Chapuisat con Franco. Se va al suelo el suizo. Es falta a favor del Borussia. Vamos a ver por qué no está Rummenigge. Nombre habitual en los lanzamientos de la falta del Borussia. De la misma forma que Reinhardt. Ahí le tienen con el dorsal número 2. Está también cerca de la pelota Thor. Un poco el organizador de juego del Borussia. Bien Thor. O bien Reinhardt con la pierna izquierda. Tiene potentísimo lanzamiento. El balón en la barrera. Ha sacado Bremi y es fuera de juego. Fuera de juego. Vuelve a recuperar la pelota del Zaragoza. Cuando se ha cumplido el primer cuarto de hora de juego del segundo tiempo. Continúa venciendo el equipo Maño por un gol a cero. Con la entrada de García San Juan, Víctor Fernández sin duda va a obsesionar el centro del campo y colocará en punta al Paquete Higuera. Y esa es la modificación que hace ahora el equipo Maño. Se colocan Higuera y Pardesa como delanteros. Poyet ocupa la posición que tenía Higuera hasta el momento. Y García San Juan entra en el medio campo. Jugador que acaba de perder ahora mismo ese balón. Ahí está Chapuisat. El error de García San Juan le puede costar Karol Zaragoza a Chapuisat. Y gol. Ha marcado el Borussia. Garrafal a borde de García San Juan. Totalmente desafortunada. Y por supuesto en contra de lo que le hubiera deseado. Ha marcado el Borussia. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí está Chapuisat, un hombre que no perdona. El error de García San Juan ha provocado ese contraataque del Borussia que ha terminado con el gol del hombre de su máximo realizador, del suizo Chapuisat. Máximo realizador en la liga del Borussia, en la Copa de la UEFA y con la selección de su país. En la fase de clasificación para la Copa del Mundo. No había comenzado con un buen panorama esta segunda parte para el equipo maño. Franco. Franco hacia Higuera. Ahí está el salto de Pardesa con Schultz. Ha tocado de nuevo Franco el balón para Higuera. Despejó Schultz. Está atendido en el terreno de juego un jugador del equipo español cuando ha retrasado la pelota. Aguado para Pedrún. No podía controlar Pedrún. El viento sigue impidiendo un buen control del juego y está el partido parado porque tiene una Breme. Breme que ha recibido un codazo de Richard y el colegiado por lo menos no lo ha debido de ver porque si no esta acción era mereceroda casi casi de tarjeta roja directa. Ahí tienen a Breme tendido sobre el terreno de juego. Minuto 17 y medio del segundo tiempo. El gol de Chapuchat. Tiene ese balón perdido en el medio campo por García Sanjuan. Ahora hay un hombre del Borussia también sobre el césped. Dos hombres. Parece ser que las lechones son en cadena. Quizá también ahora el Borussia va a aprovechar el tiempo al máximo para perderlo. Sí, porque ahora las cosas se le han complicado bastante más. El Zaragoza ha pasado de tener un gol a un gol la clasificación a tener dos el empate en la eliminatoria. Se levanta Sulz, que era uno de los jugadores. Ahí le tienen. El marcador de Seba mientras el joven delantero del Zaragoza ha estado sobre el terreno de juego. Va pasando el tiempo, van pasando los minutos. Y los asistentes que no le hacen ni caso al colegiado. El colegiado está diciendo, le está indicando que salga del terreno de juego. Ni el masajista ni el jugador están haciendo caso. Y ahora otro jugador del Borussia que se acerca para cambiarse las botas. Sí, es Posner. Este no es el día más brillante del austriaco Forstinger. Vamos a ver si comienza, si se reanuda o no el partido. Tiene una brecha en la cabeza muy aparatosa Kutowski. Ahí tiene Kutowski con una brecha muy aparatosa en la cabeza. Era el jugador que más han tardado en atender los hombres del Borussia. Ya se ha reanudado el partido. Jugaba Polsen. Ha tocado Franco. El balón para García San Juan. Ha vuelto a golpear Poyet. Ahora controla Polsen. El viento continúa siendo un factor clave en el partido. Ha tocado Polsen. El saque de banda para el Zaragoza. Cuando se ha reincorporado Poyet al terreno de juego. El hombre que había salido durante un momento para cambiar de bota ha vuelto Poyet. El Borussia vuelve a estar con 11 hombres sobre el terreno de juego. Minuto 20 del segundo tiempo. Zaragoza 1, Borussia 1. El gol de Chapuisat. Que complica sobremanera las cosas para el cuadro español. Gai. Gai hacia Pardesa muy fuerte. No va a llegar Pardesa. Ahí está preparado para el lanzamiento Kloss. Borussia Dortmund que en las anteriores eliminatorias se ha dejado fuera de competición al Floriana de Malta y al Celtic de Glasgow. Un eliminatorio donde el Borussia se impuso en Dortmund y en la capital escocesa. Es García San Juan. El que ha jugado con Darío Franco. La pelota de John Polsen. No, golpeó directamente a Darío Franco. Saque de banda para el Borussia, para el conjunto alemán. Ahora solo se oyen los cánticos y los gritos de los seguidores del Borussia Dortmund. Kutowski va a volver al terreno de juego. Está esperando la pelota Chapuisat. Ahí está Chapuisat. Ha tocado a Guado. Va a jugar Franco, ¿no? Llegante Chapuisat. De nuevo una acción el jugador suizo. La pelota para Polsen. Chapuisat. Espléndida la jugada entre los dos. Y ha llegado Cedrum. Tocó Juliá lo justo para que la pelota acabara en los pies de Cedrum. Juega ya Esteban con Pardeza. De nuevo Esteban. Esteban le está pidiendo la pelota a Darío Franco. Franco para Higuera. Fuera de juego. Fuera de juego. De Higuera. Cuando ha vuelto al terreno de juego Kutowski. Ahora sí que está el Borussia con 10 jugadores sobre el terreno de juego. Tras la entrada de Kutowski con un aparatoso vendaje en la cabeza. Falta de pollo. Falta de pollo. Está en el suelo Schultz. Y vuelven a entrar las asistencias del Borussia. Esa es la obstrucción que le ha hecho Gustavo Poyet a Schultz. El juego parado. Minuto 23. Del segundo tiempo. Zaragoza 1. Borussia 1. En el global de la eliminatoria. Vence por cuatro goles a dos. El cuadro alemán. El rostro de Víctor Fernández. Una cara que refleja el espíritu del Zaragoza ahora en estos últimos 22 minutos de partido. Se ha apagado totalmente el público en la grada. La cosa se ha complicado bastante. Vamos a ver qué nos puede deparar aún el encuentro. Insistimos en estos 22 minutos que quedan de partido. Al lanzamiento Celic. Ha golpeado Aguado. Después no ha llegado Poyet. Pero saque de manda para el Zaragoza. Y está el saque Breme. Se anticipó Susa Pardezza. Breme. El envío de Breme para Aguado. Ha golpeado Gai. Golpeó Thor. El envío de Thor. Corre Chapuisat. Lo hace también Aguado. El despeje de Juliá. Ha llegado Reinhardt. Y juega Breme. Franco. El envío de Franco para Poyet. La apertura de Poyet. Ahí está Higuera. Se ha marchado el golón por la línea de manda. Saque de lateral para el Borussia. Ahí tienen a García San Juan. Nombre que sustituyó a Jesús. Se va. Apenas un minuto antes de que el Borussia lograra el tanto del empate. Es falta de saque de Sud. Falta de saque de Sud. Vuelve a recuperar la pelota al Zaragoza. Ahí tienen a Breme. Breme. Pardezza. Bonito ahora el control de Pardezza. Ha despejado Smith. El control aparece entre Pardezza y García San Juan. El viento ha estado a punto de crearle una mala pasada al Zaragoza. No ha controlado Gai. Juega Thor. El envío largo es de Celic. Deja pasar la pelota Juliá. Llega Cedrún. Necesita una buena dosis de vitaminas el Zaragoza para encarar los últimos 20 minutos del partido. Al salto Breme ha tocado ante a Reinhardt. Ahí tienen a Zapusat, que ha hecho una clarísima falta sobre Aguado. Zapusat, que ya fue autor de uno de los goles del Borussia en el partido de ida. Ha tocado la pelota Sud. No podía llegar de ninguna manera Higuera. Cedrún ha acabado en las manos de Kloss. Único movimiento en la grada de la Romareda es el sector donde están ubicados los seguidores del Borussia. El error de Juliá. Se va a Zapusat. La carrera de Zapusat con Aguado. El taconazo. Y controla Esteban. Gai. A punto de perder la pelota Gai. Cedrún. Cedrún para Pardezza. Pardezza se lleva el balón con fuerza. Darío Franco se va hacia San Juan. El balón rechazado lo ha sacado Putovsky. Esteban. Le ha enviado la pelota Esteban a Higuera. Ahí está Higuera. Pardezza ante el Smith. Todo el suelo. Pardezza. Se dejó caer Pardezza porque Smith llegó claramente al despeje. Aquí tienen a Andreas Breme. Andreas Breme que no lo deja entrar el colegiado auxiliar y está discutiendo con él. Se ha acercado al banquillo. Sí, porque por su banda se iba precisamente Reinhardt. Ahí está Celic. El envío de Celic alto arriba. Breme se enfadaba con el delegado de la UEFA, con el cuarto árbitro, porque no le dejaba entrar en el terreno de juego. Estaba esperando a que se parara el juego. Y ha coincidido eso justo con la internada de Reinhardt, que es la banda que tapa Breme. Ahí está. Ahí está. Kutowski. El balón de Kutowski va a llegar rechazado a Posner. Ante Posner colocado Breme. Golpeó Posner. No llega Kutowski. Es Kórner. Ha tocado Juliá. Y es saque de esquina. Al saque de esquina Reinhardt. Y tienen a Cedrún. Qué mal se le han puesto las cosas al Zaragoza. Vamos a ver si es capaz de sacar fuerzas de flaqueza y una pizca de reacción. Bien es cierto que la empresa es muy complicada. Minuto 28 de juego. Del segundo tiempo empate a uno, Zaragoza a uno, Borussia a uno. Había hecho lo más difícil el conjunto más que era colocarse por delante en el marcador. Después era tan solo un gol. Pero el Borussia es un equipo que está demostrando en esta eliminatoria ser un importantísimo cuadro del fútbol alemán. Aunque lleve muchísimos años sin conseguir la liga. Es brancado en posición correcta Thor. Afortunadamente para el Zaragoza Thor no controla la recepción del balón. El Borussia solo ha ganado tres veces la liga y uno a la copa. Fue campeón de la recopa en el 66. Pero es un cuadro que hizo, sobre todo el pasado año, una fantástica temporada en la Bundesliga, en la liga alemana. Aunque lleve casi 20 años sin ganar la liga de su país. Al lanzamiento de la falta, Premi. Ahí está el envío de Premi. Ha saltado Franco Pardezza y ha parado el juego. El colegiado Hostinger. Falta de los delanteros. Falta de Gai. De nuevo el lanzamiento de Bremen. El salto de Franco. Y la falta que ha señalado el colegiado austriaco. El balón para el guardameta Clor. Minuto 29, punto de cumplirse el 30. Está preparado para el saque de lateral Esteban. Esteban Pardezza. El balón retrasado de Pardezza. Ahí está de nuevo Esteban. No podía llegar Follet. Ha tocado de cabeza Juliá. Gai. Gai para Esteban ante el Zord. El envío de Gai. Al final ha golpeado Luz. Y es saque de banda para el cuadro español. Saque de banda para el Zaragoza. Esteban, el jugador, que va a enviar la plata sobre el terreno de juego. Él ha tocado Poyet. Ahí está Poulsen. Poulsen ante la presión de Gai. Juliá. Ha golpeado Juliá para Higuera. Va a llegar García San Juan. García San Juan, Pardezza. Pardezza no tenía nadie por su izquierda, por su derecha, que es probablemente lo que él necesitaba. Se lleva la pelota Kutowski, pero recupera Franco para el Zaragoza. El envío de Franco lo ha cortado Schultz. Breme. Es Higuera. El jugador que ha recibido la pelota de Breme ante el Posner. García San Juan. Pero se lleva la pelota Chapuisat. Chapuisat hacia Reinhardt. Un jugador muy rápido. Ha llegado Reinhardt. Llega también Poulsen. Falló Poulsen. Chapuisat. Ha parado Cedrún. Falló Poulsen primero y después Cedrún paró el lanzamiento de Chapuisat. En una clarísima oportunidad al contragolpe del Borussia. Ha tocado Poyeta y nombre del cuadro maño tendido sobre el terreno de juego. Es Juliá, el jugador que está atendido sobre el césped de la Romareda. Mientras vemos la oportunidad anterior. El balón de Poulsen. La pelota llega rechazada Chapuisat. Y detiene Cedrún cuando ya tenía dos compañeros colocados sobre la línea de gol. Está el juego parado. Minuto 32. Ahí tiene una Yulia. Se ha recuperado de nuevo Yulia. Reinhardt envía la pelota a los dominios del conjunto maño. Con la pelota premia. Ha soñado durante muchos minutos el Zaragoza aunque ahora lo tenga. Muy, muy difícil. Tras el tanto del empate de Chapuisat. Pero ha estado metido en la eliminatoria muchos minutos el cuadro del Zaragoza fuera del juego de Iguera. Tiene cierto que comienza en la segunda parte. No fue nada afortunado para el Zaragoza. No se veía un panorama demasiado esperanzador. Mejor situado y con más control el Borussia. Que sin embargo nunca ha tenido oportunidades. Encontró el gol tras ese error ante la presión del Borussia. Pero el error de García San Juan. Probablemente frío porque apenas llevaba unos segundos sobre el terreno de juego. Tocopollet. Pardeza. Ha golpeado Kutowski. Poulsen. Después fue el lanzamiento de Luz pero hay falta. Es falta a favor de el Borussia. Ahí está junto a la pelota Zorc. Ya están Posner, Reinhardt, Poulsen y Chapuisat. Es Poulsen hacia el cuadro que iba a la pelota. Golpeó a Luz. Poulsen. Zorc. El envío de Zorc lo ha cortado Darío Franco. Y después el lanzamiento muy lejano de Kutowski. Jugador que aunque lleve ese aparatoso vendaje sobre su cabeza. No ha logrado controlar la hemorragia. Y continúa sangrando. Continúa sangrando de un modo bastante espectacular Kutowski. Aún así se mantiene sobre el terreno de juego. A punto de llevarse la pelota a Posner. Controla Posner para el Borussia. Es Breme. El que ha sacado de banda. Golpeó Kutowski. Después lo ha hecho Darío Franco. Trabosa tiene muchos problemas para acercarse siquiera a la portería de Klos. El saque de banda de Breme. Vamos a ver si el balón se va a córner. Lo ha evitado Kutowski. Que es un auténtico legionario del balón. Con sangre en la cabeza. Con un aparatoso vendaje. Y se lanzó todavía por ese balón para evitar el córner. Al saque de banda Breme. Ha golpeado Aguado. Ya había fuera de juego. Levantó el banderín el juez de línea. 35 minutos y medio. Tan solo 9 minutos. Algo más de 9 minutos para el final del partido. Solo un milagro colocaría el cuadro español en la siguiente ronda de la Copa de la UEFA. Ha tocado Zorch hacia Chapuisat. Golpeó Breme para Darío Franco. Darío Franco con García San Juan. García San Juan y Kutowski. Se lleva la pelota García San Juan enrabietado a la hora de controlar ese balón. Esteban. Esteban con Darío Franco. De nuevo Franco para Juliá. El envío de Juliá hacia Higuera. Totalmente atrás. Los hombres del Borussia. Ahí está en el control Poyet. El envío de Poyet para Higuera. Antes que Higuera ha llegado Celic. Y es córner. El saque de esquina. Bonito ahora el lanzamiento de Poyet hacia Higuera. Que era el jugador que se metía en el área del Borussia. El saque de esquina. Preparado para el lanzamiento Breme. Todo el Zaragoza prácticamente incorporado al ataque. El envío de Breme. Ha llegado Juliá y es córner. Lo ha hecho Poulsen. Fodor que detrás de siempre su posición para ayudar en labores defensivas. Y es de nuevo saque de esquina para el Zaragoza. Ahí está de nuevo Breme. El envío de Breme. Ha vuelto a saltar Juliá. Con él lo ha hecho Poyet y es córner. Es de nuevo saque de esquina. Ahí está Juliá para quien han ido los dos balones lanzados por Andreas Breme. En los anteriores saques de esquina. Este es el tercero consecutivo. De nuevo el envío de Breme. Ahí está Franco. Y desde la otra punta del área. Forstinger señala falta. Contra el Zaragoza. Peligro de gol. Que diría alguno. Minuto 38 de juego. Del segundo tiempo. Forstinger era imposible. Donde estaba. Ahí está Juliá. No controla porque es imposible que hay. El durísimo lanzamiento de Juliá. Peligro que hay gol. Pensó Forstinger probablemente en esa jugada anterior. Estamos en el minuto 38. 7 para la conclusión del partido. Momentos de euforia para los seguidores del Borussia. Empate a 1. Zaragoza a 1. Borussia a 1. Es impresionante el estado de Kutowski que está empapando la camiseta de sangre. Lo que resulta extraño es que el colegiado, cuando menos, no pare el juego para que la tienen al jugador. Y le dé derrota por KO. Técnico. La verdad es que Kutowski es la imagen épica del partido. A pesar de lo que está sangrando. Ese golpe que recibió en la cabeza fue atendido por los hombres del banquillo del Borussia. Le han colocado un aparatosísimo vendaje. Aún así continúa sangrando. Pero nada dispuesto a abandonar el terreno de juego. Es, como decimos, la imagen épica del partido. Minuto 39 de juego. Ahí tienen precisamente a Kutowski. El envío de Pardezza. La pelota para Poyet. Ha llegado ante Schultz. De nuevo Esteban. Esteban con García San Juan. Poyet. La entrada de García San Juan. Debió centrar ante García San Juan. Al menos ha forzado el saque de esquina porque ya estaba esperando la pelota Pardezza. No superó García San Juan a Celi. Lo debió ver muy claro García San Juan para seguir con la jugada. Aunque ya tenía algún compañero esperando el centro. Al saque de esquina, Premé. Minuto 39, casi 40 de juego del segundo tiempo. El salto de Franco. Ha saltado más que el Schultz. El envío largo es de Pózner. Se ha marchado fuera directamente el balón de Pózner. Ahí está el saque de banda Aguado. Pardezza. Pardezza y Poulsen. Poulsen que le iba haciendo falta a Pardezza. Ahora ha abierto muy bien el juego Pardezza para Esteban. Ha sacado Pardezza. Ha sacado Pózner. Poulsen. Poulsen corre también Esteban. Se le está haciendo falta. Falta a favor del Borussia. Ha agarrado Esteban a Poulsen de la muñeca. Son 40 minutos y medio de juego. De esta segunda parte empate a uno. Borussia a uno, Zaragoza a uno. El salto de Pardezza. No llega tampoco Higuera. Corre Gai pero ha despejado Smith. Muy deslavazado ya el juego del Zaragoza. Muy por debajo en esta segunda parte de lo que ha hecho en la primera. Comenzó el segundo tiempo tal y como terminó los primeros 45 minutos. El panorama no era muy halagüeño y el gol de Chapuchat ha terminado por helar definitivamente los ánimos. Cada vez es más complicado para el conjunto español. Tan solo cuatro minutos tiene por delante el Zaragoza y hacen falta dos goles. El Zaragoza necesita marcar dos goles para igualar la eliminatoria. Gai. El balón de Gai hacia Pardezza. La lucha de Pardezza con Schultz. Con Smith. Uno de los marcadores del Borussia. Ha despejado Kutowski. Juliá con Franco. De nuevo Juliá hacia Higuera. Ahora ha controlado bien Higuera. Vamos a ver si llega García San Juan. Falta. Ha habido falta anterior a Higuera de Kutowski. Y... Y... Realmente impresionante ver la cabeza de Kutowski. Minuto 42 de juego. El envío de Bremen. Ha llegado Franco. El despeje de Felix. Otra vez Kutowski. Va a entrar directamente en el alma de los seguidores del Borussia de Dortmund. El dorsal número 6 Kutowski. Ahí está el lanzamiento Bremen. Ahora el despeje fue de Thor. Corre Chapuisat. Pero en el movimiento extraño que hace el balón como consecuencia del fortísimo viento que sopla en Zaragoza desde ayer. Ha tocado Juliá. Gai. Se entretuvo Gai con la pelota. Juega Chapuisat. Sale al contraataque el Borussia. Chapuisat. Reinhardt. No podía llegar la pelota un hombre más rápido. Ahora el centro de Reinhardt. Muy abierto. Y es saque de puerta para el Zaragoza después del remate de Folsen. Minuto 43. Juega Gai. García Sanjuan. García Sanjuan para Higuera. Ha llegado Felix. Además ha habido falta de Higuera. Falta de Higuera. Recupera la pelota el Borussia el Zaragoza que en las eliminatorias anteriores había dejado fuera de competición al Caen francés. Con quien perdió por tres goles a dos en tierras francesas en Normandía. Y ganó aquí por 2-0. Después en la segunda eliminatoria derrotó con claridad al frente Copenhague. Equipo al que se impuso en Dinamarca por un gol a cero. Y a quien derrotó ampliamente aquí por 5-1. Ante el Borussia el Zaragoza está dando sus últimos recorridos en la competición europea. Los últimos segundos del Zaragoza en Europa esta temporada. Minuto 44 de fuego. Ahí está García Sanjuan. A punto de llevarse la pelota Higuera pero ha rechazado Posner. 44 y medio. Al saque de banda preme Higuera. Higuera, Gai. En esa zona es imposible entrar. Chapuisat. A Chapuisat. Había quitado la pelota García Sanjuan pero había una falta previa de aguado. Le dieron 5 metros a Chapuisat. Le ha hecho falta tan solo 2 para conseguir el tanto del empate. No es un jugador a que se le puedan dar generosamente oportunidades porque no suele perdonar. Aun así después tuvo otra. En un balón que detuvo Cedrún. Pero pasa por ser uno de los delanteros más en forma del fútbol europeo. El suizo Chapuisat. Va a cumplir. Se ha cumplido ya el minuto 45 de fuego. Zaragoza 1. Bolusia 1. En la ida se impuso el equipo alemán por 3-1. El despejo fue de Juliá. Ahí está Higuera. No ha llegado Gai. Después del envío largos de Esteban. Ha habido muchas interrupciones en esta segunda parte. Vamos a ver... ...como aplica correctamente la prolongación del partido Fostinger. Esteban Cedrún. Ha tocado Esteban de cabeza. Ese balón que después ha controlado Cedrún. Tocó Poyet para Pardesa. El Zaragoza se mueve más al ritmo de su corazón. Se mueve por el orgullo de no dar nada por perdido. Pero en esta eliminatoria le hacen falta dos goles. Y estamos en el minuto 46. Aún así sigue mirando hacia el frente el equipo de la mañana. La pelota para Pardesa. Ha habido falta, oportunidad para el lanzamiento de Bremen. Aunque el balón esté muy lejos de la portería de Kloss. Pero son los disparos que más le gustan al internacional alemán. Sin embargo disparó Higuera. Directamente la pelota a las manos del guardameta Kloss. Se va a cumplir el minuto 47. Ahí está el envío de Kloss. De nuevo Bremen. Se fue al suelo Poyet. Falta a favor del Zaragoza. Falta Poyet. Vuelve a tener una oportunidad de lanzamiento, ¿no? Poyet ha jugado con Gai. El envío de Gai hacia Higuera. Pardesa. Al suelo Pardesa. Y es penalti. Penalti a favor del Zaragoza. Minuto 47 y medio de juego de la segunda parte. Minuto 47 y medio de juego de la segunda parte. Qué lástima que esto no haya llegado antes porque al Zaragoza le va a faltar un gol y mucho tiempo para conseguirlo. Ahí está de nuevo el penalti. La acción sobre Pardesa cuando ya se disponía a rematar el jugador español. Vamos a esperar en todo caso lo que puede suceder en este lanzamiento de penaltis. Ha preparado Bremen. Hombre que dispara siempre. El que juegue con la izquierda siempre dispara con la derecha los penaltis. Ahí está el envío de Bremen. Gol. Ha marcado Bremen. 2-1 para el Zaragoza. No da su brazo a torcer el equipo Mañón que está mirando su reloj Ostinger. El gol de Bremen de penalti ha llegado en el minuto 48. Gol por Bremen de penalti, minuto 48. Vamos camino del 49. El público ha vuelto al partido cuando ya había algunos seguidores que habían abandonado los graderíos de la Romareda. Está mirando su reloj Ostinger. Es cierto que ha habido muchas interrupciones durante toda esta segunda parte. Ahí está el envío de Zedrún. La pelota de Zedrún ha golpeado Gai. Gai para Higuera. Higuera tiene muy cerca a Poyet. Se ve al suelo Poyet. Dice el colegiado que no asalta. El colegiado austriaco que dirige el encuentro. Ahí está la pelota de García Sanzuán. No ha controlado Esteban y se acabó. Ostinger no conoce ni un minuto más. Minuto 49. Concluyó el partido. Final del encuentro en la Romareda. El Zaragoza ha ganado por 2-1. Cae con dignidad ante el Borussia. Y lo hace porque el equipo alemán es mejor. Final del encuentro 2-1. Endormund se impuso el Borussia por 3-1. A pesar del gol de Bremen ya en el minuto 48. Que al menos le permite al Zaragoza marcharse de este partido y de la Copa de Europa con una victoria. Ahí tienen al doctor Villanueva. Los seguidores del Borussia. El Zaragoza cae en la Copa de la UEFA. Ya solo queda en esta competición el Real Madrid. Se marcha a Ostinger. El público despide a los jugadores del Zaragoza con una brillante y fortísima ovación. Sobre el término de juego se retiran los jugadores del equipo maño. Ahí se encuentra José Antonio Siria. Estamos con Miguel Pardezza que es la sombra, la cara de la desolación. No ha podido ser. No, la verdad es que yo creo que el resultado era 2-0. Y sabíamos que si nos metían un gol lo íbamos a tener bastante complicado. La primera parte es un 6-1 en el cuarto. La segunda teníamos que intentar aguantar un poquito y buscar alguna ocasión. Pero el gol que nos han metido nos ha roto un poco, nos hemos movido abajo. Un solo despiste y adiós a Europa. Sí, en la competición europea las cosas no se pueden llevar con fallos, evidentemente. Entonces, hemos tenido un despiste que es absolutamente lógico y bueno, en esta competición no se paga. Gracias, Miguel. Un despiste, un fallo que en Europa se paga, como dice Miguel Pardezza, y que ha provocado de un modo directo esa eliminación del conjunto español. La Zaragoza fuera de la Copa de la UEFA, Televisión Española les ofrecerá mañana, seguirá presente en las Copas de Europa, aunque de los que comenzaron en esta competición de los equipos españoles ya solo queda el Real Madrid. Pero Televisión Española les ofrecerá mañana a través de la 2 un choque interesantísimo correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones entre el PSOE-29 y el Milán. A las 12 el resto de la jornada y el jueves el Real Madrid ante el VIDECE. Cayó el Zaragoza pero lo hizo con dignidad. Es todo desde La Romareda, muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches.